¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Suscríbete al canal! Elegímos a nuestro taller de arte, o estaremos con las diferentes es algunas medidas, y hoy vamos haciendo una interpretación de lo que pueden hacer. Aquí está la palabra en el marzo Un tipo de montañas ¿De montañas? ¿De montañas? ¿De montañas? ¿De montañas? Sí Tiene que dar a la gente de ronda y de ronda Gracias Ya, ya, ya Vamos a ir a la montañas ¿De montañas? ¡Vamos a la montañas! 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 ¡Suscríbete! Me parece una experiencia muy bonita de vivir, más que nada también porque nos hemos puesto un poco dentro de lo que cabe en su piel para ver un poco a poco lo que hacen en el día a día, también las actividades que hacen aquí dentro, cómo trabajan, cómo se esfuerzan. Venir a estos sitios siempre ayuda y a ellos, a estar con ellos para que estén contentos y sobre todo nosotros, ver lo que hacen, ver cómo se maneja el día a día, cómo crecen y ha sido genial. A mí me encanta venir siempre a ayudar y visitarles y que sepan que estamos ahí para lo que necesiten y pueden venir a vernos, a jugar con nosotros cuando quieran o nosotros volver aquí y ha sido una muy grata visita. Los admiro sobre todo a vosotros, el trabajo que hacéis y para nosotros es fundamental saber qué estáis haciendo, qué labor hacéis y pedir a ayudaros y a cómo han estado los jugadores, digamos viviendo en sus propias carnes, cómo actúan ellos, cómo las dificultades que tienen para estar, entonces me parece estupendo estas actividades para nosotros son necesarias y creo que son fundamentales para saber estar en la sociedad y ayudar todo lo que podamos a todos. Y ya como han dicho ellos y lo he dicho otras veces, estamos a vuestra disposición para lo que haga falta y contar con el club para lo que queráis. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres!